Y sí, esto lo vemos como una revancha y Dios quiera que se nos ha ganado toda la línea. No, creo que el equipo nunca dejó de luchar, de ir a buscar otro rival, obviamente que el rival siempre cuenta, es un gran equipo, pero creo que hicimos todo para ganar el partido, al final no queríamos conseguirlo, pero creo que el equipo siempre está pensando que eso no va a ganar. Voy un poquito más allá, ¿qué le ha pasado a Gallos jugando como visitante? No, todos los partidos son difíciles, cada rival es diferente, estuvimos hablando de que el equipo tenía que ser un poco más regular, y en eso estamos trabajando, para que el equipo juegue de la misma manera, sea en casa o sea en visitante, entonces el equipo trabaja igual para visitante también, ganar los partidos y proponer. ¿Tuvieron cuatro derrotas en la temporada como visitantes? Sí, 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 estamos contentes de eso, pero te digo, eso ya quedó atrás, ahora estamos enfocados en esta parte de Montapachuca de ir y jugarnos todo. ¿Qué hacer para remediar esa situación? Porque obviamente sí va a la nivel cuando vuelve a visitar. Trabajar, seguir trabajando, el equipo trabaja para eso, para ir más a este periodo, lo importante es para ir y pelear a tu portuco en el que sea. ¿Han dado cuatro monitores que se dieron en algún tiempo consecutivamente hablando, cuarto lugar general, y todo lo que ha pasado, de repente Gallos se llegó a inflar? No, creo que no, creo que el equipo sigue trabajando de la misma manera, y obviamente te digo, los equipos son diferentes, pero el equipo trabaja para ser regular y llegar bien a la liguilla. Precisamente esa regularidad que tendrán que buscar y que les ha faltado, ¿qué es lo que desde tu perspectiva le ha faltado a Gallos para tener la regularidad que necesitan? Este, pienso que los partidos de visitante, porque por aquí me comenta que son los partidos que perdimos, que perdimos cuatro, pero te digo, eso para nosotros quedó atrás, ahora vamos a buscar ser más regulares. Ahora en la liguilla, si nos permite este partido contra Pachuca ganar y ser goles en el límite. Nosotros también salta en el ámbito la pregunta, ¿cuál fue la experiencia o cómo van a hacer las cosas ahora, después de haber sido eliminados en el torneo de Copa, cuando ya tenían la calificación de sus manos? No, eso quedó atrás, obviamente que el equipo tiene también una revancha con eso, que tuvimos la calificación en las manos y que al final nos arrebataron eso, perdimos eso, y el equipo está buscando una revancha de eso. O sea, el equipo está consciente de que la calificación la tenemos dentro de las manos porque estamos dentro, entonces el equipo no se puede relajar y nos pasa lo mismo que la Copa. Descubriamos un partido de liguilla para ustedes. Sí, claro que hiciste el partido ya, te digo, nos ponemos en torno, en torno y vamos a seguir a matarnos.